Porque, atención, que Sánchez, que últimamente no levanta pie con bola, no da pie con bola, teme el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía. Ataques a los jueces, señalamiento con nombres y apellidos, reforma del delito de terrorismo por la puerta de atrás, intentos de asalto judicial, admisiones de lawfare. Se trata del largo listado de barbaridades acumulado en muy pocos días por el Partido Socialista Obrero Español que ya escandalizan al mundo judicial fuera de nuestras fronteras debido al impulso de la ley de amnistía y la evidente sumisión en una reforma que incorpora al dictado lo que exigen los delincuentes a cambio de mantener en el poder a Pedro Sánchez. Todo ello ha empezado a dejar huella. Y uno de los organismos que ha sido invocado por el Senado para dictaminar sobre la ley de amnistía ha sido la Comisión de Venecia. Se trata de un organismo del Consejo de Europa cuyos expertos internacionales no han dejado de reclamar el blindaje de un principio que salta por los aires con la amnistía de Sánchez. La igualdad ante la ley plasmada en el artículo 14 de la Constitución. La mesa del Senado, en la que el PP tiene mayoría absoluta, ha hecho un importante movimiento estratégico en los últimos días. La petición de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho. Comisión de Venecia, un dictamen urgente sobre la ley de amnistía. La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa integrado por expertos internacionales en derecho constitucional. Principalmente, amigos, la ley de amnistía rompe, entre muchos artículos de la ley y principios de la ley, ese principio de igualdad. Porque aquí pasamos, o sea, nos olvidamos de la Revolución Francesa, nos olvidamos de la Constitución de la Pepa, de todo el proceso de avance en derechos que ha hecho el ser humano. Y directamente pasamos a las Edas Medias, donde cogían y la ley se aplicaba en función, si fuera un noble o un plebeyo, así la quiere aplicar Sánchez. Pero bueno, para eso no necesitamos la ley de amnistía. Yo siempre digo que el principio de igualdad en España se cumple tanto en cuanto todos son igual de corruptos. Ese es el único principio de igualdad que yo veo en el sistema de justicia. Los magistrados que hemos grabado, cobrando comisiones incluso de la mafia rusa, hemos publicado que a ver si la Fiscalía Anticorrupción, a ver si Asuntos Internos, a ver si los órganos que teóricamente se supone que regulan los estamentos de poder de este país, se ponen las pilas. Le voy a decir una pregunta, ya que ha dicho usted, no vamos a decir nombres, pero ¿qué puede cobrar un juez, por ejemplo, de media, cobra un juez para corromperla aquí en España? Pues depende, del juez Pedraz publicamos transferencias bancarias donde demostrábamos el juez Pedraz en activo. Y lo digo públicamente aquí, más de un millón de euros en comisiones. Bueno, digamos, presuntamente. No, no, lo ha publicado, además es un documento que yo consigo que publique la revista Forbes en Iberoamérica. Yo lo digo claramente, el señor Ferraz. Pero digamos que tenemos que decir presuntamente, porque hasta que un juez no lo certifica hay que decir presuntamente. Ah, bueno, presuntamente, disculpadme, presuntamente. Todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia. Bueno, es como cuando una persona dice que nos putera y tenemos un vídeo saliendo de Vives a las 3 de la mañana. Oye, presuntamente, porque a lo mejor estás dentro jugando las cartas. Tienes toda la razón, don Jesús. O al dominó. O al dominó, sí, o hablando de Baudelaire, o la transposición de valores de Nietzsche, ¿no?, en este homo. Bueno, las cuestiones, efectivamente, que cuando publicamos una serie de transferencias por una empresa pantalla, en donde sabemos que detrás está el juez, más que demostradamente, sabemos quién gestiona los pagos. Y sabemos qué político corrupto, además corrupto porque este sí está condenado en México por diferentes causas de corrupción, de blanqueo de capitales, del narcotráfico de Zapobla. Y, en fin, una serie de delitos de este político mexicano, en el momento en que recibe la transferencia queda en libertad. En menos de 48 horas se escapa, obviamente, de España y no rinde cuentas a la justicia española. El día a día. Por eso yo cuando hablo de la corrupción de la magistratura de este país y del principio de igualdad, en tanto en cuanto todos los que yo he publicado, al menos, son fehacientes corruptos. Y, ojo, yo la presunción es una palabra de verdad que respeto muchísimo. Por ejemplo, la colaboradora de su programa, Don Jesús, el otro día, no usó la palabra presunción para sentencias que, curiosamente, cuatro o cinco días después ganamos. Cometió un error. Cometió un error y me encantaría un día verla por si le apetece disculparse públicamente por escribirme un ataque directo, vamos, una condena de una sentencia que encima ha ganado. No, efectivamente, es que, igual que en este caso es un error, los medios de comunicación muchas veces actúan de esa forma, dependiendo de lo que sea. Y, lógicamente, es injusto, ¿no? Porque uno tiene la presunción de inocencia hasta que no se muestre al contrario. En su caso, por ejemplo, lo habrá pasado muchas veces y le da rabia. En el mío también, entonces, oiga, si algo no ha sucedido hasta que no haya un juez que lo condene, pues, lógicamente, todavía no ha pasado o ha pasado, pero no está sentenciado y condenado. Eso, Don Jesús, en la mayoría de casos es cierto. Hay otro caso, que me recuerdo un viejo chiste, en donde había un etarra apuñalando la espalda a un pobre ciudadano y alguien le preguntaba, oye, ¿por qué estás apuñalando en la espalda a este ciudadano? Y respondí a la etarra, porque me ha llamado asesino. Claro, es que hay veces en las que las pruebas son tan evidentes que la confirmación en sí de decir que es presunto, pues, es un poco... Pero, en general, tiene usted razón.